¿Qué tal mis queridos otakus? Bienvenidos a otro capítulo de... No, mentira, no es un capítulo de NSA, estoy aquí con mi amigo Rod Lake de Demasiadamente el Doble Salud a Rod Lake, ahí está Para grabar la canción Braveheart en versión karaoke con mi voz Para un concurso que ahí ya les voy a estar dejando la descripción del concurso Para que sepan más o menos de qué trata, así que vamos a grabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!